Y este es el bloque que más me gusta a mí, pero ahora me están haciendo trabajar de vestidor. Sí, acá le mostramos y empezamos a sortear la de Santa Marina, la de Dani Bertoja, que fue el hombre que ascendió con Santa Marina en el arco. Esta es la que usó en todo ese viaje a Gualehuaychú. Dígame el nombre del ganador, Diego País. Diego Vulcano, termina el DNI en 301, es de Tandil. Bueno, aguante Santa Marina, deja el mensaje vía Facebook. Ahí está. Para que lo puedan chequear. Perfecto. Sí, ahí está el ganador ya de la camiseta de Santa Marina. Ahí está. Es la de Unión de Mar del Plata. Exactamente. Ya empiezan a participar desde ahora y será sorteada próximamente. Gentiles a los amigos de Eleven Sports, que es del Turquito García, jugador de Unión de Mar del Plata. Así que ya estamos para meternos ahí. Nos pueden seguir, participar por el hotmail, por mail, por el Facebook, por el Twitter, por todas las gentiles a los amigos de Eleven. Me queda bien. Me parece que no la vamos a sortear este. No, no. Bueno, sí, está bien, la sorteamos. Para el cierre del programa, el resto de los partidos de Argentino B, destacadísimo la presentación de Deportivo Madrid. Exactamente, y también vamos a ver ya lo que tiene que ver con las perlitas, la mejor atajada, el mejor gol, todo lo que vos te guste, Damián. Sí, con la renovación que hemos metido en el audio, ¿no? Sí. Tenemos la voz de un personaje especial que hemos contratado para esta etapa. Nos vamos directamente para Catamarca para ver los partidos más importantes del torneo argentino B, San Lorenzo y Talleres de Perico se encontraban, se veían las caras. Y aquí vemos ya el primer tanto del partido. A los 20 minutos de primer tiempo, pelotazo al área, el arquero salió, pero anticipó Daniel Juárez. Le quedó servida la pelota de Darío Zampini, definió de cabeza, ponía el 1 a 0. Después, cambios a Lorenzo, el arquero Darío Espeche, debió ser reemplazado por una dolencia y en su lugar ingresó Ubaldo Villafañez, que tuvo poca participación porque Talleres no volvió a gravitar en el ataque. Aquí vemos una jugada más, ataque de San Lorenzo. Ya después nos vamos al segundo tiempo. Recordemos que este empate a Talleres le viene bastante bien porque los últimos siete los ganó en condición de local. Y ahí vemos jugadas de San Lorenzo buscando el empate y finalmente iba a llegar a los 29 del segundo tiempo, centro de la derecha, cabellazo de Leandro Lázaro. Hacia 8 minutos había ingresado, increíble, ¿eh? Cómo está convirtiendo el ex hombre de Tigre, entre otros equipos, estudiantes de La Plata, hoy vistiendo el torneo Argentino B. Expulsado a Rocalfago de técnico de Talleres, empate y se define todo en Perico. Continuando con los cuartos de final, partidos de ida por el Argentino B. Atlético de Paraná visitaba Fútbol Club Tres Algarrobos, choque de candidatos en el torneo Argentino B. Las primeras imágenes del partido recordamos que el Fútbol Club Tres Algarrobos tan solo había perdido por más de tres goles en una sola oportunidad en el torneo. Y este es el único partido que tuvo tanta diferencia entre ambos conjuntos. La mayoría fueron realmente más parejos. El primer gol del equipo de Paraná, en este caso lo marcó de cabeza Martín Gaggi. Ahí vemos el festejo del conjunto Albirrojo, el conjunto de la ciudad de Entre Ríos. Y atentos ahora porque vamos a ver uno de los momentos más importantes de este encuentro. Mientras tenemos acá, ahí vemos un pisotón de la figura que tiene el Fútbol Club Tres Algarrobos como ese, Millares. El ex jugador del linkeño. Fue expulsado y ahí empezó a gravitar mucho más el equipo de Paraná. El equipo de Paraná sigue atacando, en este caso ya en el segundo tiempo. Vemos ahí el cabezazo y el segundo gol, en este caso Martín Benítez. Empieza a desatar la alegría para los hinchas de Paraná que ganaban 2 a 0 de condición de visitante en el torneo. Los festejos del Albirrojo. Ya llegada la noche, nuevamente Martín Benítez marca el 3 a 0 final. Mientras tanto acá tenemos otro ataque de Paraná que logra ser despejado por la defensa de Tres Algarrobos. El penal de Martín Benítez, como decíamos, 3 a 0 final Atlético de Paraná. Tiene cerrada la serie. Algunos le dejan un poco de esperanza al equipo de Fútbol Club Tres Algarrobos que, como dijimos anteriormente, no contará con Lucho Millares en el ataque. Qué lindo choque de candidatos, vamos a ver, entre Estudiantes y Mitre de Santiago del Estero. Un partido que tenía seguramente muchas emociones y ya, en el primer tiempo, a los 8 minutos, el gol de Estudiantes. Atacaba Mitre, perdió la pelota, pase largo para Martín Dopasso. Encaró y ludió al arquero Germán Godoy y puso en ventaja a los locales. Ahí vemos la definición de Martín Dopasso, que está pasando un momento espectacular. Ya lo veíamos en pruebas anteriores convirtiendo una idea más para el conjunto de Río Cuarto. Y llegaba a 33 minutos desde el primer tiempo. La amplitud del marcador, el gol de Estudiantes, como en el primer gol, pase largo. Y Germán Gijena, la dominosa, como entre los dos centrales. Sacó un derechazo que venció al débil. Y la respuesta ofrecida por el guardaballa. Ahí vemos la respuesta de Mitre de Santiago. El gol de Mitre. Pelotazo al área de Raúl Saavedra. Y le quedó la pelota de Santiago del Mono Sánchez. El ex hombre de Morteros. Pegó en el travesaño. Aprovecha el rebote y pone el 2 a 1. Ahí vemos la reiteración. Y los gestos que le hacen a la hinchada. Partido que se ponía bastante caliente. En el segundo tiempo, en el tiempo de descuento, el gol anulado. Tiro libre al área. Floja respuesta de Cárdenas y gol. Pero el asistente señaló posición adelantada. ¿Lo escuchamos a ver qué dice Carlos Jaime? Vamos a escucharlo mejor. Creo que volver a ganar el local. Y bueno, por ahí la bronca de que no hayan hecho un gol. Donde venía muy víctima. En largo, creo, 3 o 4 partidos. Y eso es lo malo. Pero bueno, te vuelvo a decir. Tenemos un 2 a 1 a favor. Sabemos que va a ser duro allá. Tienen un buen equipo por algo llegaron donde llegaron. Pero nosotros confiamos en lo nuestro. Y creo que allá vamos a andar bien. Y vamos a volver. Vamos a volver porque creo que tenemos un buen equipo. Ya sea arriba y en el mediocampo y abajo. Creo que para tener un buen resultado allá en Santiago. Y seguir de fase que es lo que queremos todos. Interior futbolero sigue viajando por todo el país. En este caso en el sur. En Río Gallegos cuando Boca recibía gimnasia de Grima de Mendoza. El gol del equipo mendocino. El gol de Matías Navarro en el segundo tiempo. Los datos importantes que nos deja este partido fue la tercera derrota. En este caso del equipo de Boca en condición como local. Solo había perdido los dos partidos anteriores ante el Deportivo Madryn. O un tiro libre más para el equipo de Mendoza que se va lejos. Gimnasia de Mendoza el equipo que más ha viajado ahora a los protagonistas. Faltan todavía 90 minutos allá. Sabemos que es difícil pero no hay nada imposible. A mí me parece que tuvimos un primer tiempo donde llegamos muchas veces. Merecimos concretar. Y luego bueno jugamos con un gran equipo. Gimnasia tiene muy buenos jugadores. Así que faltan 90 minutos. Yo le tengo fe al equipo. Muy respetuoso al momento de hablar de los árbitros. Pero generalmente no lo hacés. Muchas de las divididas parecían que iban todas para gimnasia. Yo ya no hablo más. No quiero. Pero a Boca le cuesta mucho. El punto fundamental es que nos llevamos para la casa. Creo que con el empate hubiese ido bien. Pero ahora se dio a senderón. Los tres puntos que es fundamental y que ya tenemos casi un pie adentro. Y si hablamos de candidatos claro está que Racing de Córdoba y Villamitre son dos grandes aspirantes al ascenso. Y ya nos metemos en lo que tiene que ver con lo futbolístico. Partido importante porque Villamitre es el único equipo en todo el Argentino B que está invicto como visitante de la temporada. 13 partidos, 6 victorias y 7 empates para lo que tiene que ver con este Villamitre en condición de visitante. Vamos al segundo tiempo. El gol del conjunto bahiense. Habilitación para ese que el Arias. El que definió mano a mano. Martín Silva le tapó. Terminaba rebotando. Lucas Trejo que metía el gol a la propia valla. Y vemos la respuesta a los 90. Penal para Racing. Empujón de Mauro Sanel a Cristian Rami. Y el penal que terminan cobrando. Y vemos la repetición. El gol. Tres minutos después Cristian Rami se hizo cargo del penal. Selló el empate final en el tanteador. José Cornalo. Arquero Villamitre le acusó de haber recibido un proyectil. También se ha expulsado Fabián Dauviader. Tras agresiones de un rival. Comunicaba el juez con uno de sus asistentes. Bueno, final accidentado. Ahí lo vamos a ver. Realmente bastante caliente el clima. Teniendo en cuenta, como decimos, el penal en el final del partido. Ahí le avisa el asistente. Y termina expulsando a Fabián Dauviader. Buen empate. Uno a uno. El partido más esperado por todos en los cuartos de final. Partidos de ida por el argentino B. Sarmiento recibía al Deportivo Madryn. Gregorio González. Es el autor de los goles en un partido en el cual el Deportivo Madryn, después de siete meses, encontró la derrota. Seguimos con las opciones del partido. Madryn igualmente que atacaba, pero el equipo de la banda que estaba en el día deseado. Ya que lograba, de esta forma, llevarse la victoria. Como decíamos, Gregorio González. Un fuerte remate. Bien abajo, bien esquinado. Marca el gol y el delirio de la gente. Ahí vemos los abrazos. Los festejos. El equipo santiagueño que seguía atacando. Que se agrandaba en este partido realmente importante. Como decíamos, Madryn hacía mucho tiempo que no encontraba la derrota. Y va a tener que definir un 2 a 0 de local. Nuevamente, Gregorio González va a marcar con esta media vuelta el 2 a 0. Increíble. Perdió Madryn después de tanto tiempo. El equipo de Santiago del Estero, el equipo de la banda, quiere hacer historia en este argentino B. Y ahora sí, vamos a la tajada del fin de semana. A ver qué pasó aquí. En un pájaro del norte, Daniel Píriz, de alto hornosabla, voló como un ave y evitó la caída de su valla en el triunfo ante el globo. Miren cómo vuela. El gran error. Errarlo era casi imposible. El delantero de San Lorenzo de Catamarca rozó los centímetros de la línea del gol ante Talleres de Pericolo. Y ahora sí, el bombazo. Gol de la fecha. Aquí Germán Pomire del rojo clava este bombazo ante Unión de Villa Krause. Mira, busca, toma, bomba. Un hincha no lo podía creer y se tira detrás del alambrado. Vemos de vuelta la jugada de Germán Pomiro. El 10. Un distinto. Sí, un distinto para el arquero que no la vio ni cuadrada por arriba. Y ahora sí, las perlas. A ver qué tenemos aquí. ¿Fue la mano de Dios? Lejos estuvo de serlo porque Leonardo Kiss, de Independiente de Chivilcoy, metió la mano y para disimular, medio que la escondió. Pero el árbitro no es un... Sino que venga para aquí, Leonardo. Leonardo intenta explicar, pero no. La amarilla y penal. Y en esta segunda perla... A verla, a verla. La verdad. Monumento a la mala leche de Mauri, de Gimnasio y Tiro. Que al darle la mano a Flores de Brown, bomba, le da un Mayweatherazo que lo deja tendido en la lona, Flores. Y para bajar las revoluciones en esta perla no tan extrema. Miren acá, era un golazo de Sol de América. Toque, toque, toque. Pero que se fue, se fue al lado del palo. Y sí, era el gol del campeonato para Sol de América. De esta manera llegamos al final del programa. Ya se ven en los cuartos de final del Argentino B. Ida y vuelta decisivo del Argentino A. Cada vez quedan menos equipos en búsqueda del segundo ascenso. Y además te recordamos que si nos querés ver nuevamente, los miércoles a las 10 de la mañana lo podés hacer. Si llegaste tarde, porque tu novia no te largó. Si estás estudiando, si te fuiste a cenar con tus amigos. Y prendiste ahora la tele. Bueno, mañana, a las 10 de la mañana lo podés volver a ver, Diego. Y el próximo programa será el martes con muchísimo material como siempre. Seguramente. Nos reencontramos el martes, entonces. Nos vemos allá. Los esperamos y gracias por estar como siempre. Chau, chau.